Estamos en la Peña Literaria La Luciérnaga y hoy tuvimos el honor de tenerlo a Ricardo Omeni que trajo algunos de sus cuadros y que nos va a comentar un poquito sobre su trabajo. Gracias, Héctor. Bueno, ha sido un verdadero honor poder llegar hasta acá. Había estado siempre poniendo la llegada a La Luciérnaga, pero me da gusto ver a la gente acá, conocer, ver este ambiente tan fraterno y es realmente un placer estar acá. Tu trayectoria es bien conocida aquí en Los Ángeles, mucha gente admira tu trabajo. ¿Nos podrías contar un poquito tus influencias, dónde viene tu origen artístico? Bueno, soy salvadoreño y el origen artístico viene de El Salvador, ¿verdad? Cuando niño fui a la Academia de Bellas Artes de El Salvador y ahí podría yo fijar el comienzo de mi trayectoria como pintor. Luego, llegando a los Estados Unidos, la situación social que estaba viviendo nuestro país, El Salvador, me hizo tomar participación y la manera en que mejor lo podía hacer era a través de mi arte. ¿Estás trabajando en algo específico en este momento? Estoy trabajando, ya tengo algún tiempo trabajando en una exposición de niños. Se llama Carrusel y es una serie en la que estoy mostrando... Bueno, el Carrusel, por lo general, es un elemento que trae alegría especialmente para los niños. Y estoy mostrando, estoy contraponiendo los caballitos que son motivos de alegría para los niños con situaciones en las que los niños no tienen esa alegría. Y lo estoy dedicando, estoy haciendo trabajo de investigación para dedicarlo a niños que no tuvieron la suerte de poder crecer que fallecieron en algún punto de su infancia. Una de las viejas preguntas en el arte y la literatura es la cuestión, o sea, de si hay que darle más importancia a la cuestión estética o al contenido. ¿Qué opina Ricardo Menines? Y yo opino que, bueno, para mí, depende de lo que el pintor, depende de la ideología del pintor. Es lo que yo tengo la certeza de que es lo que hace que el pintor dedique más a... que le ponga más a su trabajo, ¿no?, que si es el contenido o la forma. Yo creo que es necesario tener un balance, que hay que decir las cosas, hay que decirlas bien hechas, ¿verdad? Hay que decir la fiscalidad. Y para mí tiene una gran importancia la comunicación en lo que uno hace. Ya sea la poesía, ya sea la planta plástica, la música, lo que sea, ¿no? Pero hay que decir algo, hay que comunicarlo. Creo que nuestro mundo necesita hoy, más que nunca, la comunicación de los pensadores actuales, contemporáneos. ¿Podemos contar con Ricardo Meni en la luciérnaga en el futuro? Claro, por supuesto. Estoy aquí, lo que estamos tratando, yo soy parte de una institución, una ONG, que se llama Centro de Desarrollo Cultural Salvadoreño. Y lo que estamos tratando es sinergizar trabajo con las otras instituciones o con grupos artísticos que están trabajando aquí en Los Ángeles, que están desarrollándose y que están haciendo trabajo, tanto literario, musical o pictórico, en la rama que sea, ¿no? Nuestra intención es poder hacer esta unificación, esta trabajar, exponer en la práctica, ¿no? Hacer trabajo en la práctica. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Te agradezco, es un placer estar aquí y espero que esto sea el comienzo de un trabajo largo, tan largo como el tiempo que dure la existencia de la luciérnaga. Gracias. Gracias. Gracias.